El cuarto de nula, el coño cantera, se quedó dormida y no apagó la vela. Vengan los bomberos, con la bandera, el cuarto de nula ya parada el coño cantera. El cuarto de nula, el coño cantera, se quedó dormida y no apagó la vela. Llámenlos bomberos, llámenlos que aquí hay candela, que yo creo que el nula se quedó dormida y el cuarto de nula ya parada el coño cantera. El cuarto de nula, el coño cantera, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de nula, el coño cantera, el cuarto de nula, el coño cantera, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, 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 llámenlos bomberos, llámenlos que aquí hay candela, que el nula se quedó dormida noche y no apagó la vela. El cuarto de nula, el coño cantera, se quedó dormida y no apagó la vela. Vengan los bomberos, con mucha bandera, el cuarto de nula ya parada el coño cantera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!